El 70% corresponde a niños con COVID y que afortunadamente es el Omicron 5B y estamos entrando a la fase que yo le llamo de Pancho Villa, es el Centulón. Entonces, ese COVID va a tener más difusión. A pesar de tu vacuna, a pesar de que hayas tenido COVID, se va a difundir muchísimo y nos va a contagiar a una gran cantidad de gente. Las complicaciones que nosotros hemos visto en niños, primero te voy a decir los síntomas que hemos visto en niños. Fíjate, el síntoma número uno sigue siendo la fiebre. El síntoma número dos es la congestión nasal. El síntoma número tres es la voz ronca y el dolor de garganta. El síntoma número cuatro tenemos la diarrea y tenemos vómitos. Otros niños y que ha aparecido con un 20% el CRUV, que le llamamos laringotracheobronquitis. Hemos tenido más de 20 casos con niños que tienen laringotracheobronquitis y que eventualmente es el virus para influenza uno o tres que lo ocasiona. Pero en este caso, cuando tarda más de tres días, sin lugar a duda, es ocasionado por el virus del COVID. Sigue siendo la utilización de tu cubrebocas, la sana distancia y permanecer en tu casa de siete días en adelante. En adultos hay un medicamento que se usa para la depresión, que ha funcionado como manera preventiva de los primeros tres días en adultos, en los niños. No se tiene experiencia, pero si siguen estos brotes o estas olas que tenemos, por supuesto que lo vamos a tener que utilizar. Que tengan cuidado con el COVID prolongado. El COVID prolongado es el que ocasiona cansancio crónico que se presenta del 10 al 15% de la población, que puede durar tres meses, pero hay reportes que pueden tardar hasta cinco años y abarca cualquier tipo de complicaciones. Pero fundamentalmente es un cansancio crónico, caída de cabello, problemas digestivos. Hoy por hoy es la secuela más importante que nos va a dejar, que va a ocasionar mucho daño a los sistemas de salud porque sí están saturando muchos pacientes que sobrevivimos con COVID.